retite ese clutch malo naaa te caes a peda pero malo vos viste como jugas vos mierda horrible horribles de mierda los unicos dos bajas del mapa las he hecho mierda let it go let it go hey Hugh Hefner yeah yeah Hugh Hefner yeah 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 bleah me hago dos agrip estas de chill en Valdeas? chill chill, olvidate que carias vos bajes? no segunda a la derecha a la derecha hay segunda dos bomberos, trisna tomo segunda, tomo segunda pero vos te sardo porrida lo mato, lo mato pará que van a tomar roja pará que van a cerrar más otro más, otro más ahí debajo final sight boludo vamos, vamos adentro, vamos adentro vení, pasá, pasá muy buena Valdu continúe así muchacho Nexo me se venía dediqueando estoy clavando atrás eh, ojo Nexo tiró una dedica del horto salió escondete de locura una segunda murió primera, segunda segunda el que queda ah papi, yo te dije que iba a clavar 30 clavo 30 men Valdu, vas 3 mataste flojo con la media no 40 en la ronda 0-0-1 3-0-0 3-0-0 Hace silencio novato A veritame Nexio que salga un poco de baile de b**** Buenos días Buenas Tienes medio Saito eh Ojo roja Roja es mio 3-0 Plata bro, plata que viene foam te pongo una Mira escucha 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 la bala ¿Dónde esta el rival men? Esta techo, esta techo Esta vamos los 5 adentro Vale, yo salgo segunda Eh cerca, amarillo Mirá atrás Mirá el baiter, mirá el baiter Maté la P Mirá atrás Mirá atrás Te miro atrás, te miro atrás Nos vamos Zafu Vamos Zafu Nooo no Está ahí arriba Está ahí arriba ¿Arriba y uno abajo? Si, si Bien Vamos, vamos Muy bien, muy bien Eran... Un AP No, la AP lo maté, la AP lo maté de traca Ah, bueno, bueno, bueno Tengo moloría, planto para roja Está ahí arriba La AP, con roja, roja Congruido, roja Con roja, con roja Congruido, roja Congruido, roja Congruido, roja Congruido, roja Sí, sí, sí Si, mirando a un machisco el otro Viga ahí Nooooo Nooo ¿Qué asas? Vida a canté, no ¡Pero se arre el culo! Que mierda, voy a saber que corre en exoterror el chabon. Pero si estaba bombero, estaba cantado o vos que estabas vacío? ¿Donde? ¿Vacío? En Trailer. Eso no hace vacío, boludo. ¿Qué crees? ¡El Trailer! Molotové, asado de tira. Ojo, se arre por la derecha. Se bloquearon roja. Sí, se sale roja. Apurate. No sé ni de dónde. Esmoqueo pati muslo. Tira eléctrica, tira eléctrica. Toma. ¡Bombero! ¡Bien, papi! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Qué ser! Siempre estos bytes, liga. Lo liga. Fondo, 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 con AUK. Puede ir más mi antiguo. Mientras tanto... Mientras tanto... Se queda en C4, boludo. A ver, Vázquez. One versus one situation. ¡Salí de ahí, manaliza! Roman Inventor. No está, poti, 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 poti creo que está. ¿Eh? O flashe. Basta para mí, eh. Basta para mí, eh. ¡Taba, poti! ¡Taba, poti, boludo! Tenía razón, boludo. ¡La lleva! ¡Tatán, tatán! ¡Tatán, tatán! ¡Tatán, tatán! ¡Para con los audios! ¡No! ¡No, Javiani! Primero, como para arrancar, eso se llama Jaguar. ¡No, poti! ¡Imbécil! Chupame la c***. Bueno, paso a plantar, chicos. Soy modo diablo. Viste quién pasó, ¿no? Se perdió. Se ganeó, se ganeó, se ganeó. ¡No, salió! ¡No, salió! Moré, moré. ¿Qué está tirando, man? Está bien. ¡Ah, no! ¡La S7! ¡Correlo! 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 ¡No! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Pare! 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 ¡Se perdió! ¡Se perdió pota! ¡Se perdió pota! ¡Se perdió pota! ¡Salile! ¡Salile! ¡Dejalo jugar! ¡Jale! La bala que me puso el de vacío. ¡Pará por el juego! ¡El de vacío está resarqueado! ¡Chupame la cabeza de la c***! ¡Pintaron! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Se le comen un poco! ¡Nada ya chabón! ¡Uy! ¡Lave! ¡Lave, manía! ¡Lave, manía! ¡Lave, manía! ¡Lave, manía! ¡Siguen ganando! Estoy muy fuerte. ¡Estoy muy fuerte! ¡Correlo! 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 ¡Donde estáis! ¡Estaba por acá! Ah, no, vale, vale Llego, goma Llego, lo pongo yo JOA ¿Estás tirando? Arriba de azul, arriba de azul Uy, sanduiche Comió Vasillo, vasillo Lo siento Chao Te moriste Por malo Ay, ganas Ay no, ¿qué hace el rival? Dale, siguen pidiendo Pará, pará, pará Invente, invento, remar, invente Recalme Déjelo jugar, déjelo jugar No, 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 no Pará, pará derivé con los audios Basta MEN Son muy buenos, bolud Son lame No son buenos, bolud Tiro m la goma boludo Los tres, los dos Ay dentro, dentro B, B, B. Está clavando roja el malo ECHE. Segunda, Segunda. Segunda, Segunda Nooo Pero como por primera o que? Espera Navel, espera Primera, primera Se tiró en vez Side Otro mas, nice Segunda y Side Segunda y... Segunda No, no Nooo Nooo Fui el carajo yo Bien Valdegas Vamos aquí bombero Si Valdegas Y otro mas solo Claro Valdegas Clavo 30, clavo 30 Te dijo 30 Te miro segunda, esta aca Venga, sigue mirando, se manda uno Ok, te miro segunda Te miro primera Espera Trocu No, no, Trocu Mate Roja Que hizo el malo ese? WTF No pasaron, tiraron todo El feo de segunda, tiene alguien Primera, dos primeras No, no, no Se tiró Roja No, no No, no No, no No, no No, no Pero como fue ese? No, me perdiste ese clutch Ya No, te caes a pedazo Pero Valdu, vos viste como jugas bombo mierda, horrible, horrible de mierda Los unicos dos bajas del mapa las he hecho mierda No Valdu, andave men O alguien mas allá a ver jera jera andave jera jera andave jera te caes a pedazos uno en el side donde se trata de chihuahua no hay kill creo, alguien tiene kill queda uno papi mira esta el segundo sacala, juega ay mira ese humo esta sacando? atras esta en uno no por que ir asintias? no me he techo tengo flash liga si queres dos liga no, esta trolleando espere un poco que estoy atras la pierdo no, 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 no fondo liga ando con AP saca, saca uuuuuh no cura smash kill murio uno arriba 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 paso abajo no me pego uuuuuh jajaja voy a maquiar un pedazo salio los salio los tangwiche, tangwiche hay una liga de AP suelto a ver paso gavalu no se abrio se me tapo una bombera esta la izquierda si, si no se que queda ese es el topo eh fondo fondo si no se que y y y y y y